Hola, mi nombre es Solio Frida, soy la responsable de marketing de la marca Gelmans para Unilever Chile. Unilever siempre está buscando formas de hacer que nuestros productos sean más sustentables y amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, la planta de Chile, donde Gelmans elabora todos sus aderezos, es una planta cero residuos al relleno sanitario. Y esta, además, utiliza energías eléctricas renovables no convencionales. Estamos en constante trabajo para lograr un portafolio de productos lo más sustentable posible. Tenemos proyectos de hecho concretos de aquí a varios años más para lograr un portafolio 100% sustentable. Un ejemplo de esto es que este año ya tendremos nuestros primeros squeezes con botellas 100% recicladas. Para Gelmans es muy importante combatir el desperdicio de alimentos como otra manera de ser sustentables. Encontramos que es una forma no solo de ayudar desde el lado social, sino también desde lo que significa el desperdicio de alimentos para el medio ambiente. El desperdicio de alimentos significa un daño para nuestro planeta, no solo al desecharlo, sino porque debemos también pensar en todo el proceso productivo. Por ejemplo, una manzana que se botó significó tierra de cultivo, fertilizantes, pesticidas, cosecha, todo el tema del empaquetamiento, almacenamiento, etc. Y suena muy absurdo cuando hablamos de una manzana, pero si en cada hogar en nuestro país sucediera esto, estaríamos en graves problemas. Con la alianza entre Gelmans y Good Meal buscamos crear una sinergia para poder potenciar el alcance y la difusión de este mensaje. Y de esa manera hacer que cada vez más personas sepan la realidad del desperdicio de comida y puedan tomar acción al respecto empezando por casa. Lo que queremos es empezar a plantar esta semillita de la conciencia en las cabezas de las personas para que antes de botar alimento lo piensen dos veces. Creemos que el desperdicio de alimentos es un problema que solo crece si no hacemos algo. Por eso es muy importante generar conciencia y actuar rápido para lograr reducirlo y mejorar nuestra forma de consumir. Gelmans quiere ser parte de este cambio junto a Good Meal y por eso buscamos educar a través de nuestras plataformas con recetas y tips de cómo reinventar esos ingredientes o sobras usando el toque del sabor de nuestros aderezos. Soñamos con un mundo sin desperdicio de alimentos. Únete al movimiento y lideremos juntos el cambio hacia una sociedad más sostenible. ¡Gracias!